Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como restringir las interacciones dentro de instagram, configurar privacidad, acompáñame no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. La seguridad a la hora de navegar en redes sociales siempre ha sido una prioridad, por eso es nuestra responsabilidad realizar los ajustes necesarios a nuestras cuentas para que a la hora de compartir en estas redes continuemos sintiéndonos cómodos y seguros de cualquier amenaza o potencial acoso. Lamentablemente hay algunos detalles que pueden salirse de nuestro control, por ejemplo que alguna persona haga uso de una cuenta falsa para molestarnos. En este tipo de casos podemos tomar cartas en el asunto si restringimos las interacciones y esto es precisamente lo que estaremos descubriendo en el video de hoy. Sin más tiempo que perder, comencemos. Empezaremos por acceder a nuestra cuenta de instagram desde el menú de aplicaciones como de costumbre. Una vez que ya nos encontremos dentro de su interfaz nos dirigiremos a la miniatura de nuestra foto en la esquina inferior derecha, lo cual nos llevará directamente hasta nuestro perfil. Lo siguiente será pinchar en el menú desplegable de la esquina superior derecha y una vez dentro debemos acceder a la configuración. Esta acción nos llevará a una nueva pantalla con diferentes categorías a elegir, solo que esta vez nos compete seleccionar la correspondiente a privacidad. Ahora en la sección de interacciones pulsaremos en la opción llamada limitaciones. Ahora podrás habilitar o deshabilitar las opciones correspondientes según a quien desees limitarle la interacción con tu cuenta de instagram. Si echas un vistazo, también podrás determinar el tiempo que durará la restricción que apliques. Cuando te asegures que todos los ajustes se encuentran acorde a tus necesidades, pulsa sobre el botón de activar y los cambios se guardarán satisfactoriamente para que continúes navegando con total confianza. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.